Cada año, del 31 de octubre al 2 de noviembre, las calles y hogares de México, Centroamérica y otras regiones se llenan de color, aromas y sonidos que celebran una de las tradiciones más emblemáticas y conmovedoras de nuestra cultura, el día de muertos. En este video te invito a un viaje a través de los rituales y costumbres que nos permiten recordar, honrar y sentir más cerca a aquellos que ya no están físicamente con nosotros. Acompáñame en este recorrido por las tradiciones que mantienen viva la memoria de nuestros seres queridos. El montaje de ofrendas. El corazón del día de muertos late en los altares que se montan con devoción y esmero. Estas ofrendas, llenas de simbolismo, son más que simples adornos. Son puentes entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Cada elemento tiene un propósito. Las fotografías evocan recuerdos. Las velas iluminan el camino de regreso. Y las flores de cempasúchil son su vibrante color naranja. Guían a las almas con su aroma. En muchos hogares, la ofrenda se convierte en un lugar sagrado. Un rincón lleno de amor y nostalgia, donde las familias se reúnen para compartir historias y renovar el lazo de quienes se han ido. También forman parte de la tradición las visitas al cementerio. En la quietud de la noche, los cementerios cobran vida con la presencia de las familias que acuden a honrar a sus difuntos. Este acto es más que una visita. Es un ritual de comunión y recuerdo. Las tumbas son adornadas con esmero, limpiadas y embellecidas con flores, velas y objetos personales. A menudo, las familias llevan consigo alimentos y música, creando un ambiente festivo en medio de la serenidad del camposanto. Es un momento de conexión, donde el dolor de la pérdida se mitiga con la calidez de la compañía y la certeza de que por unas horas, los que se han ido, están nuevamente entre nosotros. Y no puede faltar la decoración con las luces de las velas. Las velas, símbolos de luz y esperanza, son encendidas para guiar a las almas en su viaje de regreso al mundo de los vivos. En los altares, cada vela encendida es una oración, un deseo de paz para las almas que nos visitan. En los cementerios, la visión de cientos de velas, titulando En la oscuridad, crea una atmósfera mágica, casi sobrenatural, que invita a la reflexión sobre la fragilidad de la vida y la eternidad del espíritu. Esta tradición nos recuerda que aunque la muerte es inevitable, la luz del recuerdo nunca se apaga. Las ofrendas de comida y bebida también son muy populares. El Día de Muertos es una fiesta para los sentidos. Y la comida juega un papel crucial en esta celebración. Los platillos que alguna vez fueron los favoritos de los difuntos, se preparan con cariño y se colocan en la ofrenda como una muestra de afecto. Mole, tamales, pan de muerto, frutas frescas y bebidas, como el tequila o el pulque, adornan los altares, impregnando el aire con aromas que evocan recuerdos de tiempos felices. En un banquete, donde los vivos comparten con los muertos una forma de decir, no te hemos olvidado. Este acto, más que alimentar el cuerpo, nutre el alma. Las hermosas flores de Cempasúchil, conocidas como la flor de los muertos, tiñen de naranja los altares y caminos. Su color vibrante y su aroma penetrante las convierten en guías para las almas en su viaje desde el más allá. Se dice que los pétalos de Cempasúchil, esparcidos en el suelo, trazan el camino que las almas deben seguir para encontrar a sus seres queridos. Esta flor, con su belleza hemífera, simboliza la fragilidad de la vida y la certeza de la muerte. Pero también, la promesa de que al menos por un día, el amor trasciende todas las barreras. Otra cosa que no debe faltar es el pan de muerto, que se convierte en un símbolo dulce de la festividad. Este pan, decorado con formas que representan huesos y lágrimas, es un recordatorio de la dualidad de la vida y la muerte. Cada mordida de este pan, con su sabor a azar y su textura suave, es una invitación a reflexionar sobre la importancia de recordar a nuestros seres queridos con alegría y gratitud. Se coloca en las ofrendas, como un regalo para los difuntos, pero también, se comparte entre los vivos, fortaleciendo los lazos familiares y comunitarios. Las calaveritas de azúcar, con sus colores brillantes y sus expresiones divertidas, son una parte indispensable del día de muertos. Estas pequeñas calaveras, a menudo son personalizadas con los nombres de los amigos y familiares. Son un recordatorio, de que la muerte, aunque es inevitable, no debe ser temida, sino aceptada con humor y alegría. Colocadas en los altares, las calaveritas son una invitación a recordar que la vida es hemífera, y que debemos vivirla con plenitud. Sonrisas en forma de azúcar que nos invitan a reírnos, incluso en la cara de la muerte. Las calaveritas literarias, son una tradición que mezclan la poesía y el humor negro. Estos versos satíricos, que se escriben sobre amigos, familiares o figuras públicas, juegan con la idea de la muerte de una manera divertida y a menudo irónica. Escribir una calaverita, es un ejercicio de creatividad, donde se mezclan la cultura popular, las costumbres y una pizca de picardía. Estas rimas, aunque pueden parecer ligeras, encierran una profunda reflexión sobre nuestra propia mortalidad y la importancia de vivir cada día con sentido del humor. El copal, un incienso sagrado, es uno de los elementos más antiguos y espirituales del Día de Muertos. Su humo denso y aromático, se eleva al cielo como una ofrenda a los dioses y una guía para las almas que nos visitan. El copal, purifica el espacio, alejando las malas energías y creando un ambiente propicio para el encuentro entre los vivos y los muertos. Encender copal, es un acto de respeto y conexión con lo divino, una forma de invitar a las almas a cruzar el umbral entre este mundo y el más allá. El Día de Muertos no solo es un momento de reflexión, sino también de celebración. La música y la danza son fundamentales para esta festividad. En muchas regiones, las bandas de mariachis y las danzas tradicionales llenan las calles y los cementerios, creando un ambiente festivo que honra la vida y la muerte. Estas manifestaciones artísticas no solo alegran el corazón, sino que también sirven como una forma de comunicación con los espíritus que según la tradición, disfrutan de la música y el baile tanto como lo hacían en vida. Una de las imágenes más icónicas del Día de Muertos es la Catrina, la elegante dama de la muerte, que desfilan por las calles en coloridos desfiles. Estas procesiones, donde la gente se disfraza de calaveras y esqueletos, son una forma de reírnos de la muerte y de recordarnos que al final, todos somos iguales. Los desfiles llenos de música, danza y color, son una explosión de vida en honor a la muerte. Una forma de mostrar que el amor y el recuerdo nunca mueren y que al final, la muerte solo es otra parte del gran ciclo de la vida. El Día de Muertos también es una oportunidad para compartir con la familia y con la comunidad. La preparación de platillos especiales es una parte esencial de esta celebración. En muchas casas, cocinan recetas que han pasado de generación en generación, como el mole, los tamales y el atole en México. En Guatemala, el tradicional fiambre. Estos platillos ricos en sabor y tradición, no solo alimentan el cuerpo, sino que también nutren el espíritu. Compartir estos alimentos es una forma de mantener viva la memoria de nuestros seres queridos a través de los sabores y aromas que evocan recuerdos de tiempos pasados. En algunas regiones de México, las calles se transforman en verdaderas sobras de arte hemífero durante el Día de Muertos, gracias a la creación de alfombras de acerrín. Estas alfombras, hechas con acerrín teñido de colores vibrantes, flores y otros materiales naturales, representan escenas que van desde motivos religiosos hasta imágenes de la vida cotidiana o la muerte. Los diseños llenos de simbolismo son elaborados con paciencia y devoción por comunidades enteras y aunque su existencia es breve, el impacto visual y emocional que generan perdura en la memoria. Estas alfombras no solo embellecen el entorno, sino que también actúan como un camino sagrado, como una invitación para que las almas transiten y se unan a esta hermosa celebración. El papel picado es uno de los elementos más reconocibles y coloridos de las celebraciones del Día de Muertos. Este delicado papel, cortado a mano, con diseños intrincados que a menudo representan calaveras, flores y figuras tradicionales, ondea en los altares y sobre las calles como banderas festivas. Pero el papel picado es mucho más que una simple decoración. Su fragilidad simboliza la transitoriedad de la vida, mientras que sus colores vibrantes celebran la alegría y el gozo de la existencia. Colocar papel picado en un altar es una forma de honrar a los muertos con belleza y arte, recordándonos que aunque la vida sea breve, siempre hay un lugar para la celebración. En la quietud de la noche, muchos deciden pasar la velada en el cementerio, junto a las tumbas de sus seres queridos. Estas veladas son momentos de oración, reflexión y conexión con aquellos que ya no están físicamente. Las familias encienden velas, rezan y comparten historias, creando una atmósfera de serenidad y paz. Pasar la noche en el cementerio es una muestra de amor y devoción, una manera de estar cerca de los difuntos, de asegurarles que aunque hayan partido, su memoria sigue viva en el corazón de quienes los aman. Y también se comparten hermosas historias, de cuando ellos estaban vivos, recordando cada momento hermoso que ellos pasaron junto a nosotros. Y seguiremos recordándolos cada año. En algunas regiones, se celebra una carrera simbólica, conocida como la carrera de las ánimas. Esta actividad recrea el viaje que las almas emprenden hacia el más allá, y es una representación física de la conexión entre lo terrenal y lo espiritual. Los participantes corren con fervor, recordando que la vida es un viaje constante, una carrera hacia la eternidad. Esta tradición no solo es una expresión de devoción, sino también una forma de celebrar la vida. Y la energía que nos impulsa a seguir adelante, incluso, más allá de la muerte. Uno de los espectáculos más impresionantes y simbólicos del Día de Muertos, es el vuelo de barriletes gigantes. Una tradición que se celebra en varias regiones de México, y Centroamérica, como en Guatemala. Los barriletes, también conocidos como cometas, no son simples juguetes de viento, sino que tienen un profundo significado espiritual. En las festividades, los barriletes se elaboran con esmero y dedicación, adornados con colores vibrantes, y diseños intrincados que representan elementos del mundo espiritual. Las figuras de la muerte y motivos festivos. Su tamaño imponente y su vuelo majestuoso en el cielo, reflejan la grandeza de la conexión entre los vivos y los muertos. Se cree que al elevar estos barriletes, los participantes están enviando mensajes a los espíritus de sus seres queridos, ayudándoles a encontrar el camino hacia el mundo de los vivos, y permitiendo que su presencia se sienta más cerca. El acto de ver estos barriletes surcar en el cielo, moviéndose con gracia en medio del aire, se convierte en un símbolo de esperanza y trascendencia. Es un recordatorio de que, aunque separados por la muerte, el vínculo entre las almas y sus seres queridos sigue siendo fuerte, sigue siendo eterno. La visión de los barriletes ascendiendo al cielo, coloridos y vibrantes, se convierte en una celebración visual de la vida, y un acto de amor que trasciende el tiempo y el espacio. En muchas comunidades, el Día de Muertos no se limita a las ofrendas en casa o en los cementerios. Las procesiones religiosas son una tradición profundamente arraigada que conecta a la comunidad en un acto de fe y devoción. Estas procesiones, a menudo lideradas por sacerdotes y acompañadas por música solemne, recorren las calles, llevando imágenes religiosas y velas encendidas. Las familias siguen en silencio, reflexionando sobre la vida y la muerte. Mientras se dirigen hacia las iglesias o cementerios, este acto colectivo es una muestra de respeto y unidad, un momento en el que la comunidad se une para recordar y honrar a aquellos que han partido. Las velas encendidas con devoción en los altares y en los cementerios, simbolizan la luz que guía a las almas en su camino de regreso al mundo de los vivos. Cada llama representa una vida, una historia, una memoria que se mantiene viva en nuestros corazones. En la oscuridad de la noche, el resplandor de las velas crea una atmósfera mágica, casi sagrada, que invita a la reflexión sobre la naturaleza hemífera, de la vida y la esperanza de la eternidad. Encender una vela es más que un simple gesto, es un acto de fe y amor, una promesa de que nuestros seres queridos nunca estarán completamente perdidos. El día de muertos es mucho más que una festividad, es una manifestación de amor, recuerdo y continuidad. A través de estos rituales, no solo recordamos a nuestros seres queridos, sino que también reafirmamos nuestra propia humanidad y nuestra conexión con el ciclo de la vida y la muerte. En cada ofrenda, en cada flor, en cada vela encendida, está una promesa, que aunque nuestros seres queridos hayan partido, su memoria vivirá para siempre en nuestros corazones. Gracias por haber llegado hasta la parte final de este video. Te invito a que continúes conociendo más tradiciones sobre el día de muertos. Ahí en pantalla te presento una lista en la que encontrarás instrucciones para que puedas hacer altares para tus seres queridos, altares para tus mascotas fallecidas, calendario de visita de las ánimas, qué hacer con la comida de las ofrendas después del día de muertos y muchas otras cosas más. ¡No te lo pierdas! Y presiona clic en la lista que aparece en pantalla. ¡Adivención! Bueno, ya. Gracias.